Tenemos información en vivo, nos vamos a enlazar nuevamente con Alonso Hernández. Alonso, buenos días. Adelante. Susan, amigos de Sol TV, muy buenos días. Nos volvemos a conectar en esta oportunidad desde la cuadra 7 de César Vallejo, en el distrito de Florencia de Mora. Prácticamente estamos en la plaza de armas de este distrito y esto es preocupante porque la criminalidad, las extorsiones, continúan siendo orden del día. En esta oportunidad, una vivienda ha sido atacada por una dinamita. Exactamente han dejado aquí en este lugar, donde ustedes pueden observar la marca de este artefacto explosivo y ha reventado, generando los daños en los vidrios de esta ventana. Esto ha sido a las 5 de la mañana del día de hoy, es decir, hace algunas pocas horas y vamos a conversar con los familiares, quienes por seguridad no van a salir en pantalla. Para que nos comenten acerca de esta situación, lamentable. 5 de la mañana ustedes estaban descansando y escucharon el estridente sonido. Sí, amigos, así es. Nosotros estábamos justamente descansando y ya a punto de salir. Hoy yo tengo clases, mi hermano se va a trabajar y justamente nos levantamos a esa hora y cuando escuchamos el sonido de la bomba, todos nos levantamos preocupados porque pensábamos que había sido otra vez lejos de nuestra casa porque hace unos meses atrás exactamente también habían puesto una bomba al otro lado de la calle. Pensábamos que era ahí, pero nos topamos con la sorpresa de que era acá en nuestra casa. Ahora, ¿ustedes a qué actividad se dedican acá a hacer en los sectores? Tengo entendido que venden acá comida. Sí, así es. Solamente nos dedicamos a vender unos cuantos platos nomás de caldo de gallina en las tardes para tener algo con que sostener nuestra vida y nos topamos con esa sorpresa de que justamente por eso también nos están mandando cartas extorsivas. Bueno, la primera vez que nos mandan cartas extorsivas es hoy, junto con la bomba. Después, una semana atrás exactamente, también nos están mandando mensajes que no nos piden dinero, que solamente nos contactemos con el número con el que estamos hablando, nada más. Bueno, hace una semana que recibieron estos mensajes amenazantes y el día de hoy han cumplido con su cometido de detonar un artefacto explosivo. La Policía Nacional ha venido y ha sentado la denuncia correspondiente. Sí, justamente el día de hoy acaba de venir, acaba de pasar un patrullero. Como las pistas están en arreglo, casi no hay mucho, pero justo acaba de venir una media hora después de que ha pasado todo, se ha ido con mi padre a sentar la denuncia y eso. Y ya, eso ha sido todo por hoy, nada más. Esperemos que después ya no vengan o que pueda solucionar esto la policía. Perfecto, declaraciones entonces de los agraviados. Susan, amigo de Sol TV, con respecto a esta detonación de un artefacto explosivo que ha sorprendido aquí a los vecinos de Florencia y Mora. Estamos exactamente al costado de la plaza de armas y, bueno, la criminalidad no respeta lugares, no respeta nada, ni siquiera pues a una familia emprendedora que vende caldos acá en los exteriores y subiendo para poder ganarse el pan de cada día, estos delincuentes buscan ganar dinero fácil. Si bien no mencionan la cantidad, les da un número de celular para que se contacten y puedan arreglar. Esta es la información que tenemos en vivo desde Florencia de Mora. Susan, vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.